La primera vez que me ha metido la fina y ahí hemos escuchado ya el disparo el disparo de la pistola que fue de salida y afrontando la princesa a Gustavo, a Gustavo a Gustavo Pablo Díaz y ahí está bien, está bien un cambio de suelo rápido, está despasando vamos, vamos vamos hasta el final José Javier Brasco ahora está grabando di algo a cámara a mí no me grabe di algo a cámara salida válida y ahí van, ahí van vamos, vamos vamos yo no veo no, venga, venga ya ni una botella más ni una botella porque mira yo lo tiro ha sido el clas y callando seguro que se escapa uno Fernando Pérez puede ser el mejor velocista atención vamos a proceder a dar a conocer quiénes son los Julio lo matito lo matito lo matito lo matito sí, vamos a proceder a la presentación de los atletas que van a participar en la final salida en estos momentos resultados 300 metros vallas mujeres primera Irene Malmarcha de silla abierta 47-60 segunda Irene Sánchez de la Inmaculada 49-25 y tercera Maricarmen López Caja Jaén 49-60 por favor los tres primeros clasificados de 100 metros vallas hombres peso hombres pasen junto al podio para entrega de medallas 100 vallas hombres y peso hombres y atención es a últimos metros los atletas del Nerca encabezando la competición espartero vencedor oficioso de esta carrera a ver fenomenal el esfuerzo de todos ellos está bajando la temperatura pero y está una valeta también que llega fenomenal todo esto que están llegando ahora también creo que sí porque el objetivo es terminar la carrera muy bien ahí vamos vamos hasta el final el objetivo era llegar y ahí se está llegando a este campeonato de Andalucía un minuto de salida de vídeo empezamos con la presentación de la prueba de disco hasta que se dé la salida en la prueba de disco hombres participan los siguientes atletas Gaspar Ganán de la antorcha Movilán Jesús González ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!